Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión 3, Ajuste de datos a distribuciones de probabilidad. El contenido de la sesión, noción de verosimilitud, estimadores máximos de los cíclicos y test de bondad de ajuste con nodo de los cíclicos. La noción de verosimilitud es la manera que tenemos de asociar a una muestra observada una probabilidad de realización. En cada la muestra observada, y una ley de probabilidad P sub teta de la cual suponemos proviene esos datos, la verosimilitud cuantifica la probabilidad de que estas observaciones provengan efectivamente de esta ley P sub teta. Veamos un ejemplo. El lanzamiento de 10 veces una moneda. El resultado posible es experimento, cierto, son 10 valores de 0 y 1. Podría ser, por ejemplo, como en lo que está escrito ahí, 6 caras y 4 sellos. Si consideramos que el lanzamiento proviene de una ley Bernoulli-Keyer, de parámetro P, entonces la probabilidad de esta realización va a ser exactamente P elevado a 6, cierto, a las 6 caras, por 1 menos P elevado a 4, los 4 sellos. ¿Pero qué valor de P? Veamos algunos valores para esta probabilidad conjunta, considerando distintos valores del parámetro P. Podemos ver, cierto, que para el parámetro P igual a 0,6, esa probabilidad es máxima. 1,2 por 10 elevado a menos 3. Es natural, entonces, seleccionar como valor estimado de P aquel para el cual la probabilidad de la muestra observada es la mayor posible, en este caso P igual a 0,6. Si nosotros consideramos muestras de tamaño mayor, de tamaño N, por ejemplo, y siempre con la condición de que el 60% sean caras y el 40% sellos, entonces la graficamos, esta probabilidad conjunta, podemos ver en la figura, cierto, que siempre la probabilidad máxima se alcanza cuando el parámetro P vale 0,6, ya, independiente del tamaño de la muestra. Incluso es más abusado esta función P, esta función, digamos, conjunta, cuando N es mayor. Formalmente, vamos a decir que la función de verosimilitud, vamos a ver el caso primero discreto, se puede describir de la manera siguiente. Se hace el conjunto finito numerable de valores posibles, sino variable aleatoria discreta, y se obtiene una familia de leyes de probabilidad sobre este C y N un entero. Entonces, llamamos función de verosimilitud, asociada a la familia P sub teta, a la función que para una N dupla X1 hasta Xn de elementos de C y un valor teta del parámetro de la familia, se define como el producto de igual 1 hasta N de P sub teta de Xn. ¿Cómo se interpreta esto? Si consideramos las variables aleatorias X1 hasta Xn, una muestra teórica de X1 hasta Xn que se estudia según P de teta, por definición, estas variables van a ser independientes de la misma ley P sub teta, y por lo tanto, la probabilidad de que esta muestra teórica tenga por realización la muestra observada X1 hasta Xn minúscula, es exactamente el producto de las probabilidades de que cada X sub i tome el valor Xn, o sea, la función de verosimilitud que acabamos de describir. ¿Qué ocurre en el caso continuo? En el caso continuo vamos a reemplazar entonces las probabilidades de P sub teta por la función de densidad de la distribución de probabilidad, ¿cierto?, asociada a la variable aleatoria continua. Llamamos en este caso entonces verosimilitud asociada a la familia P sub teta a la función que para un n duple X sub 1 hasta X sub n de elementos de nr y un valor teta del parámetro se define como el producto de igual 1 hasta n de los f de teta de X y la densidad. ¿Pero cómo interpretamos esto? Porque en el caso de los variables continuos, la probabilidad de obtener un valor dado, ¿cierto?, de la variable aleatoria es nudo, la probabilidad puntual. Entonces la interpretación es como sigue. Consideremos una muestra teórica X sub 1 hasta X sub n de la ley continua P de Z. Y épsilon, un número real estrictamente positivo, pequeño. Entonces la probabilidad de que la muestra teórica X sub 1 hasta X m tenga una realización en una vecindad de radioépsilon de la muestra observada X sub 1 hasta X sub n en minúscula, se escribe como la probabilidad de que cada uno de esos X sub i pertenezca, caiga, ¿cierto?, o tome valores en el intervalo X sub i menos épsilon medio como X sub i más épsilon medio para cada uno de los i igual a uno hasta n. Como son independientes, se escribe como el producto de las integrales, ¿cierto?, entre los extremos X sub i menos épsilon medio y X sub i más épsilon medio de la densidad S de teta de X de X. Por la aproximación de las integrales de Riemann, esto se puede aproximar, ¿cierto?, por el área en el rectángulo, épsilon, por la densidad S de teta de X y, para cada uno de los i igual a uno a n, lo que finalmente se transforma en un épsilon a n por la función de verosimilitud. Por lo tanto, el método de máximo verosimilitud, en este caso, va a considerar la posibilidad, entonces, la función de verosimilitud se asocia, entonces, a la probabilidad de que la muestra teórica tome valores en una vecindad de la muestra observada. Y en el método de la máxima verosimilitud, entonces, lo que vamos a buscar es definir parámetros que den un valor máximo a la función de verosimilitud, que es la probabilidad de observar los datos como una realización de la muestra de distribución pesos teta. Gracias. 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 Gracias.